¡Eso somos niños! ¡Eso es extraño! ¡Que no parezco extraño! ¡Eso es la vida! ¡Eso somos niños! ¡Estraño! Tú y yo parecemos ¡Estraño! No nos entendemos ¡Estraño! Se acabó el amor ¡Estraño! Pero yo termino ¡Estraño! Ya no hay sentido ¡Estraño! Todo está perdido ¡Estraño! Que yo lo voy a morir ¡Estraño! Y vemos cada día ¡Estraño! ¡Estraño! Oye, va ¿Y qué no dice? ¡Estraño! ¡Oye! ¡Sí! ¡Aye! 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 ¡Une son dos! ¡Aquí es que es Miami! ¡Aquí es un monstruo! ¡Arcima, arriba! ¡Aquí es un monstruo! 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 ¡Aquí es un monstruo!